Soy uno de pleito, pero si buscan me defiendo Me fiesto le caeré a los gringos y a todos los dientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles Que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, que aunque de morriño Pero bien curtido, sobre mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me importaba meterme en enredos Por clave, yo soy el búho de Tijuana El diente de mi terreno En el centro ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno ya vea ya tiene listo Por andar para lado Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el desfuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles Que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Gracias por ver el video